que no lo puede llenar la llenar de otro virus cuando un amigo se... ...que reconocemos en Toledo la memoria de la dignidad andante y de la solidaridad hacia todos lados Toledo lo vamos a recordar por muchos episodios de vida en Oaxaca las calles huelen a Toledo, las calles son de Toledo Es una pérdida enorme para Oaxaca para la cultura nacional y bueno, los oaxaqueños nos sentimos un tanto desamparados y pues las personas que de alguna manera estamos relacionadas con el arte y la cultura de Oaxaca pues lo sentimos y es el motivo de nuestra presencia acá Niña, cuando yo muera mañana sobre mi tumba En cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo siempre vivo